Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento Aquí tu libertad Aquí tu intención apelmazada de ser pájaro Aquí la piedra de tu risa Aquí mi boca arriba y gritando Buen día A todo lo que pasa Yo soy el que da roto de tu paso olvidado Aquel que te camina descalzo entre tus pasos Nada así no Nada así Nada así Buen día, 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 buen día Buen día, 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 buen día Buen día, 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 buen día Buen día Sol Sol es buen día Buen día Árbol Perro Buen día Buen día Padre Ten, 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 ten Ten, ten, ten Aquí Úlcera con bonete o música tirolesa Yo, zapato, transpirar Palabra vaga Memorias puestas pero no olvidadas Tómate de mí Tú no sabes andar por este río y sin baranda Suéltate después Que no lo veas Tú dueles del amor Aquí En el mundo Y tú Tú aguardas en la casa de tu muerte Aunque El mar te robe todo el viento Aunque El viento Te robe la saliva Recuerda Recuerda La luz Refleja Afuera La luz Refleja Adentro Cabaremos hasta la superficie de la tierra Todo lo de buscar Ya fue encontrado Creciendo vengo desde un viejo informe Y una caja Es tu cuerpo En donde el dolor no cesa Adentro mío esconde hoy tu mano Para tratarte de ubicarte en alta cima Tratando de ubicarte en algún pájaro Que suba lo que crece Lo que se aparta Aparte Lo que vino Se encuentre Lo que se fue Se vaya ¡Aquí voy yo! El que río y río Bajo y sobre las vertientes ¡Aquí voy yo! El que buscó ser tu amigo Y... Qué hermoso río que sueña en ti Llamando Humano, 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 Humano Que el pensamiento corre Los ojos iluminan La voz Llega Y escapa El cuerpo baila ¿Por qué tras tocar la losanía de tu alma? ¡Ah! ¡El yugo! ¡Oh! ¡La estridente coraza! ¡Brindo contigo! ¡Holderling! ¡Por lo gratis! ¡La bendición etérea! ¡Y ólgense las manos serviciales de aquel amor industrioso y fraternal! ¡Buen día! ¡Gracias! ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubieras muerto acaso? Peleando, o creyendo, o inventando escaleras para atrapar la espalda del cielo Habrías llevado gloria hacia allá, sí Hacia donde no se vuelve Pero habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofras desmortales Pobre eres si no llevas repletas las arcas de tu corazón Idiota perdido, aquel que no reconozca su odio insensato ¿Qué clase de rico será quien nos lleve todo junto y en un solo puño La psiquis y el latido de su pueblo? Buen día, día, buen día, 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 buen día Han caído cortazas, cortezas de mí Imperios han venido y desaparecido He comido del pan de la locura He sido cuerpo de otros cuerpos y me he despatarrado en fiestas y en caídas He sido celoso como mi ángel guardián Y paciente como las arañas Mi joven realidad ya no se busca En los reflejos de un espejo astillado Buen día, 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 buen día He venido a poner de nuevo en marcha la fanfarria Me fecunda la música que tonifica y remedia Las artes sempiternas, las musas liberales Bueno, como, miro, bebo Me recuesto cara al cielo y reposo goza en la paz de todos los orígenes Más, si persisto en los aumerios más sutiles Es porque desde la carroña viajo transformándonos No nosotros, regocijos del rocío sobre narices espléndidas No No nosotros, bravos Napoleones sin batallas No No nosotros, elásticos enhebradores de deseos El compromiso nunca ha sido mi bálsamo Soy de aquí, yo Otro Tenso Y me quedo Para cantar y amar Desde un huerto manual En mis hermanos Buen día, 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 buen día Buen día, día Buen día, todo lo que pase Adiós Espejos astillados Adiós Barcos anclados sobre torrentosas aguas Buen día, futuro aventuroso Buen día, Miguel Buen día Buen día ¡Suscríbete al canal!